Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, les vamos a contar varios temas de actualidad futbolística en este informe que con mucho gusto, por supuesto, hacemos para todos ustedes, mis amigos oyentes de Costa Deportes. Voy a hablar de Luis Fernando Díaz, vamos a hablar también de James Rodríguez y las últimas noticias de la Selección Colombia, porque ya estamos metidos en eliminatoria y aquí, por supuesto, en este canal vamos a hablar previo a esos partidos ante Bolivia y Venezuela casi todos los días del equipo colombiano. Buena noticia, señoras y señores, para Lucho Díaz. Qué gran noticia hoy en la Liga Inglesa para el Colombiano, que todavía lo siguen comparando con Mané, con Sadio Mané, el senegalés y con el egipcio Mohamed Salah. Vamos a hablar de números también. Bien, le tenemos un datazo de James Rodríguez, bien importante, el único colombiano. ¿Cuál es el dato? Ya le voy a contar y también uno de los colombianos que ha sido bloqueado para la Selección Colombia. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias, ya tú sabes, dale like al vídeo, suscríbete a nuestro canal, únete a la comunidad del fútbol, que cada día crece más en Colombia y no te olvides siempre de activar la campana. Vamos a comenzar con Lucho Díaz, porque la verdad es que la noticia está caliente. Es una gran noticia para Lucho Díaz, no solamente para el jugador del departamento de la Guajira, sino para el Liverpool en la Liga Inglesa, porque hoy, en la jornada que terminó hoy en la Liga Premier Inglesa, el equipo de el Manchester City, que es el líder, ustedes saben, es el líder de la Liga Premier, con una diferencia de 6 puntos sobre el equipo de Liverpool, aunque Liverpool tiene un partido pendiente. Hoy el Manchester no pudo, señoras y señores, vencer en condición de visitante al Crystal Palace. El partido terminó 0 a 0, 0 a 0 no pudo el equipo de Pep Guardiola tratar de ganar este partido, muy importante para sus aspiraciones y el equipo de Manchester en Calla, en Celsius Park. Tenía que ganar Guardiola con su equipo para mantener la diferencia ante el Liverpool. Recuerden que hay un partido entre ambos clubes, aunque el City es local, de todas maneras será un partido como una final. Entonces 0 por 0, ¿qué permitió eso? Permitió que ahora el Manchester esté de líder, el City y el equipo de Guardiola, por 4 puntos en relación al elenco del Liverpool. 4 puntitos nada más, 4 puntitos. Entonces, yo aquí tengo la tabla, 70 puntos Manchester, Liverpool 66. ¿Y qué pasa ahora? Que este miércoles el Liverpool, el equipo de Lucho Díaz, estará jugando frente al Arsenal de visitante. No será un partido fácil, pero tiene que ganarlo. Si quiere el Liverpool mantener viva esa esperanza de la Liga, a sus hinchas tiene que ganarle el Arsenal en condición de visitante este miércoles a las 3 y 15 de la tarde, hora de Colombia. Si el Liverpool gana, llegaría a 69 puntos y con esa puntuación, esa puntuación, hombre, quedaría a tiro de pájaro. Porque ellos se enfrentarán el próximo 10 de abril. En condición de visitante, el Liverpool visita al Manchester, pero será un partido directo. Si el Liverpool gana, hombre, se monta en el liderato de la Liga Premier. Por eso es una buena noticia para Díaz y Jorgen Klopp, que debe estar saltando de un pie. Bueno, el otro tema, yo decía que a Lucho Díaz lo están comparando con Sadio Mane y con Guamé Salah en sus primeros 10 compromisos oficiales. Con el Liverpool, Lucho Díaz llegó a esta cifra, pero de los 10 partidos solamente jugó 4 partidos completos. Una vez se quedó en el banquillo y le anotó dos goles ante Norwich y Brighton. Pero, lamentablemente, una de las asistencias que tuvo no se la contabiliza. Pero hay que agregarle también que fue campeón en la Copa de la Liga. Todo esto sin que Luis Díaz estuviera en una pretemporada con el equipo. Cosa contraria a lo sucedido con Mane y con Guamé Salah, que sí llegaron e hicieron la pretemporada con el Liverpool. Por eso también tuvieron un buen comienzo como Díaz, mejor que Díaz. Dice las estadísticas que Sadio Mane llegó en la temporada 16-17. En 10 partidos, el jugador marcó 4 goles y dio 4 asistencias. Jugó 9 partidos de los 10 completos. Lucho nomás jugó 4. El proceso de adaptación, la pretemporada. Mientras que Mane Salah, que arribó a Liverpool en la temporada 17-18 de la Roma, ya tuvo también pasado en la Liga Premier porque jugó en el Chelsea. En 10 partidos, marcó 6 goles y dio 2 asistencias. Aunque el Liverpool solamente ganó 5 partidos de esos que jugó Mohamed Salah. Aquí con Luis Díaz, el Liverpool fue campeón. Entonces son cifras similares, pero teniendo en cuenta que evidentemente tanto el egipcio como el senegalés hicieron la pretemporada, algo que no sucedió con Lucho Díaz. Bueno, atención, ojo al dato de James Rodríguez. Que la gente sigue preguntando, ¿qué pasa con James? ¿Está lesionado? ¿Lo van a llamar? ¿No lo van a llamar? Hombre, todo está igual. No ha habido novedades. El Arrayán no se ha pronunciado. No se sabe absolutamente nada de él. Él tampoco ha colgado nada en redes sociales. En cuanto a actividad deportiva, todo está igual. Lo que sí ha salido hoy, el datazo de James, es que es el único jugador colombiano. Oiga esto, el único jugador colombiano que está dentro de los 50 jugadores más caros en toda la historia del fútbol mundial. Ojo, dentro de los 50. Ningún jugador ha estado por Colombia en ese grupo. Que encabeza, yo tengo aquí los números de esta lista que publicó Transfer Market. El más costoso fue Neymar. Del PSG, o del Barcelona al PSG, 222 milloncitos de euros. ¡Qué barbaridad, señoras y señores! El segundo, Kylian Mbappé. Del Monaco al PSG, 145 millones de euros. Nada más y nada menos. Le sigue en Coutinho, de Liverpool al Barcelona, 135 millones. Otros que están allí en el top 10. Dembélé, al Barcelona. De Alemania, Joao Ophélix. El portugués, Antoine Griezmann. El francés, con su paso al Atlético de Madrid. Perdón, al Barcelona. Jacques Rillis, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Eden Hazard. James está en el puesto 50. Por él pagaron los españoles de Real Madrid 75 millones de euros al equipo del Monaco. Bueno, y desde Brasil señalan que Hamilton Campas, delantero de Gremio, que hace poco hizo un golazo en el equipo gaucho de Brasil, ha sido bloqueado por la Selección Colombia. Es decir, puede ser uno de los convocados para el técnico Reynaldo Rueda para afrontar a Modivia el 24 y a Venezuela el 29. Sería novedad lo de Campas, aunque el estado ya en Selección Colombia, incluso estuvo en Copa América. Pero, para este duro compromiso, quiere decir que Rueda está buscando jugadores diferentes, ¿verdad? Entonces, ya bloqueó a Campas y puede ser uno de los hombres para el combinado patrio. Muevo muy bien, si te gustó esta información, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Deportes y no te olvides de activar la campanita. Chao, nos vemos, gracias. Gracias.